Nos vamos con información de última hora. Bueno muchachos, hemos hecho un recorrido largo por toda la parte afectada, distribuida, de tejerías. Estamos conversando con la gente, escuchando sus interrogantes, sus reflexiones, escuchando sus necesidades. Con el alcalde, Pedro Hernández, este muchacho, que ha estado en la primera fila de la batalla. Muy bien. Y bueno, viendo los temas, yo sé que Diosdado ha estado en contacto cercano con ustedes, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Gracias, compañero Tarek El Aysami, ayer tuvo reunión con parte de ustedes. El ministro de Agua, también, Marco Torres, que se encuentra aquí presente. El comando. Todos los días hay guardias aquí, cívico, militares, policiales. Saludo al alto mando militar presente, al general en jefe Padrino, al general en jefe Hernández Lárez. Al ministro almirante en jefe, Ceballos Hichazo. Al jefe y autoridad única de tejería, al general Sulbarán. Todo el apoyo para el general Sulbarán. El ministro y vicepresidente social, Mervyn Maldonado. El ministro y vicepresidente de Servicios Públicos, Néstor Reverol. El vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez. Ayer lo vi metido el sábado, hasta adentro, hasta allá. Y ahora, viendo toda esta situación, veníamos hablando, Menéndez, de que sobre todo en esta zona de Aragua se presenta mucho la presencia, valga la redundancia, de ciudades, de pueblos, en las riberas de las montañas y en las riberas de los ríos y quebradas. Ahorita una vecina de otro municipio nos dijo que quería que hiciéramos un estudio igual que el que se ha hecho aquí, en Revenga. Ahora vamos dirigiéndonos a salir de aquí, directo a Maracay, a la zona de Castaño, que sufrió hoy también una marejada de barro. Una, ¿cómo es que le dices tú? Una aluvión de barro, fuerte. Allá está la gobernadora, Karina Carpio, junto al alcalde de Maracay. Están juntos, nosotros vamos a reforzarlos ahora, porque Aragua ha sido golpeada duramente por estas lluvias. Las ondas tropicales, vamos por la onda tropical 44. Ha habido una gran acumulación de agua, saturación de agua de las montañas. Y bueno, suceden cosas como estas catástrofes. Hasta ahora van contabilizados 54 fallecidos, encontrados, identificados, entregados a sus familiares. Mis condolencias a todos los familiares y a todos los vecinos y vecinas de las tejerías. Por esta dolorosa pérdida de compatriotas, de hermanos y hermanas. Y tenemos un número de desaparecidos todavía reportados. Me dice que son ocho. Correcto. Confirmado completamente. Y seguimos nosotros en la búsqueda. En la búsqueda. Hemos ido en las labores de limpieza. Tuvo una reunión ahora en el recorrido largo que hemos hecho hoy por tejerías. Quise venir hoy lunes otra vez. El lunes pasado estábamos apenas arrancando las labores de limpieza. El dolor, la incertidumbre y la crisis se veía en los ojos de todos ustedes. Muy fuerte. Era un shock. Cualquiera entra en shock al perderlo todo, al ver destruido su pueblo. Cualquiera entra en shock. Y yo vine a decirles que los acompañamos en su dolor y que no los vamos a abandonar y que vamos a estar con ustedes hasta que tejerías renazca. Hasta recuperarla plenamente. ¿Se lo vine a decir o no? Hace una semana. Y hemos avanzado. Yo digo del 1 al 10 hemos avanzado hasta 3. Falta mucho por limpiar, mucho por regularizar. Fíjate que si no se hubiera limpiado todo el caudal central que estaba a 5, 6 metros de altura de barro de Caño Los Patos, la lluvia de hoy hubiera significado una recaída para las tejerías. Porque se llenó de agua full. Caño Los Patos estuvo full de agua a las 2, 3 de la tarde. Yo estoy informado de todo en tiempo real. Allí estuve con las máquinas, hablando con los trabajadores. Un trabajador que me dice que pegó a las 8 de la mañana, hasta las 2 de la mañana trabajando. Limpiando, 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 limpiando. Limpiando el caudal central, pero a los lados hay montañas de 5 metros de barro todavía. Falta mucho por hacer. Que nadie baje los brazos. Nadie baja los brazos. Vamos con más fuerza. Tenemos 75 máquinas. Hay que conseguir 25 máquinas más para llegar a 100 máquinas. Y meterle más trabajo, señora vicepresidenta. Hemos hecho 3.300 viajes de lodo en camiones. 3.300. Hemos sacado, bueno, toneladas y toneladas de lodo, piedra y de todo. Sedimentos, de todo. Da gran catástrofe. Gran desastre natural. Pero ni esta catástrofe, ni nada, podrá con el espíritu de guerreros indios que somos nosotros. Come candela que somos nosotros. No podrá ninguna circunstancia con la fuerza de nuestro pueblo, el espíritu solidario, el espíritu cristiano, el espíritu humanista de nuestro pueblo. Por favor, tengan la seguridad. Aquí está el ministro de Obras Públicas también. Quiero felicitarlo, General Paredes, por la tremenda obra que está haciendo. Se mudó para acá, está viviendo aquí. Ya ayudaste a Maracay hoy. Mandaste la maquinaria. Estamos pariendo máquinas. Aquellos empresarios, le hago un llamado. Que tengan maquinaria, por favor, pónganla a la orden. De inmediato. Muchas gracias. Estamos recuperando, pues, la electricidad se ha recuperado casi un 100%. El agua casi un 80%, todavía falta. Pero bueno, ustedes saben que los pozos quedaron tapiados, las bombas quedaron tapiadas. Y vamos recuperando, pozo por pozo, vamos recuperando el gran cacique Huaycaipuro. El gran tanque de tejerías cacique Huaycaipuro. Para que ustedes tengan todo el agua. Vamos en la limpieza. Y también vamos recuperando las escuelas y liceos. Con el nivel de recuperación que tenemos de escuelas y liceos, la ministra de Educación, la maestra mayor Yelitze, Santaella, por favor, póngase de pie, ministra mayor, maestra mayor de Venezuela. Maestra mayor, maestra mayor, me ha informado que estamos en condiciones de anunciar el reinicio de clases de los niños, niñas y jóvenes de tejería el próximo miércoles. Y seguiremos cuidando, pues, liceos, escuelas y recuperando lo que faltan todavía. Pero vamos a clase. Así se lo dije a varios muchachos que me encontré. Abracé niños, niñas, bueno, por montones. Y a todos les dije, van para clase el miércoles. Para que se vaya recuperando la normalidad, paso a paso. Es un golpe, sí. Pero uno de los golpes tiene que levantarse rápido. Por ahí una señora se me acercó, ¿verdad Silvia? Y nos abrazó, nos echó las bendiciones. Y me dijo, mira Maduro, todas las noches duermo ahí en mi casa, cerca de Quebrada de los Patos. Y empieza a llover y me pongo muy nerviosa. Y yo le dije, tú me aceptas que te lleve a un refugio para cuidarte. Ahí vas a tener todo, tu cama limpia, tu comida, tu atención personal. Ahí puedes dormir tranquilamente todos los días. Y me dijo, sí, Maduro, lo acepto. Y si tu casa, en la planificación, Menéndez, científica que estamos haciendo, para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro, dentro de unos años, si tu casa está en una zona de riesgo, te vamos a dar una nueva casa. Y me dijo, está bien Maduro, lo acepto. Y es lo que vengo a pedirle a ustedes, apoyo, a los jefes y jefas de calle, comunidad, VCHE presente, para que hablemos con los vecinos. Tenemos que hacer una reestructuración urbana de toda la ciudad de Los Tejerías. Una reestructuración urbana. Yo quisiera que el ministro, vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, nos haga una exposición de cómo fue el ALUC, de dónde viene el ALUC, y qué reorganización urbana hace falta para las tejerías. Por favor, si te pones de pie, compañero. La cámara está para allá, para que le hable a los compañeros. Si quieres te paras aquí. Bueno, fíjense, es muy concreto el comentario que quería hacerle, presidente. Cuando en la colonia se formaron todas estas áreas, estaban sectores de plantación, y las poblaciones, prácticamente las poblaciones indígenas, fueron aniquiladas, las poblaciones indígenas, y posteriormente se dieron la economía de plantación, y se daba la caña de azúcar en todos estos sectores. Posteriormente esa economía de plantación necesitó mano de obra barata. Y esa mano de obra barata eran los esclavos que tenían en las plantaciones, y lo fueron arrimando hacia lo que hoy es la carretera nacional. Es decir, los sectores... ¿Qué es la carretera nacional? ¿Qué era el viejo camino de los españoles? Correcto, lo fueron arrimando... Entonces en toda esta zona de Aragua se hicieron sectores populares que después se conformaron en ciudades, como tejerías. Correcto. Pues la razón de la plantación era tener mano de obra barata, ahí a pata de mingo... Claro, ¿y para dónde va el trabajador, el esclavo? ¿Para dónde va? Para un cambuche, para un rancho, y del cambuche y del rancho después nacieron los pueblos, pues, como tejerías. Correcto. Y estos pueblos se fundaron en lo que eran los abanicos, las zonas de desplayamiento de los ríos, que son estos abanicos donde está tejerías, precisamente aquí donde nos encontramos que no fue afectado, es un abanico antiguo, por eso está un poco más levantado. Y el otro abanico abrazó lo que es la zona industrial. Es decir, este abanico es donde estamos ahorita, es un depósito antiguo, y el otro es donde está actualmente la deposición del río. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué se dio la luz? ¿Qué condiciones hay para que se dé una luz como este? Bueno, hay varios elementos, y uno de los aspectos importantes es que en las cuencas que tenemos en la costa, en el caso de nuestro país, se presenta un comportamiento que es cuencas pequeñas, con cursos de agua cortos, se acumula mucha cantidad de agua en periodos muy breves, y se activa por esa pendiente, se activa una fuerza enorme desde el punto de vista de desplazamiento. Tú decías un ejemplo en la reunión que hicimos con los científicos, y lo dijiste ayer por Telesur en tus declaraciones, que es que se forma como una bolsa de agua arriba. Es como una bolsa. ¿Cuántas quebradas conformaban la bolsa que cayó en tejería? Ahí tenemos tres quebradas grandes, pero un tema muy importante es que caen 94 afluentes, caen directo al curso de agua. 94 riachuelos van acumulando la bolsa de agua arriba. Imagínense ustedes, 40 ondas tropicales. Eso se acumuló, se taponió, y lamentablemente aquel sábado 8 de octubre a las 5 y media de la tarde explotó el tapón. Exacto, usted tiene una... Aquí nosotros vemos el cono, que sería el abanico, y vemos el eje central, donde está, digamos, el eje de tejería, lo que se ha venido destapando, pero arriba, eso es como si fuera una bolsa enorme que acumuló agua, son 39 kilómetros cuadrados que acumularon agua en todo ese espacio, y después pasa por ese tubo, por ese canal central, y hace la explosión, precisamente donde tenemos el puente, aquí en la carretera nacional, donde está el matadero. Ahí fue, claro, el mayor punto de implosión, pues, explosión. Correcto, ahí encontramos, presidente, en las mediciones que se efectuaron con la instrucción suya, la coordinación de la vicepresidenta, ayer se hicieron mediciones desde el punto de vista geodésico, conectados con satélite para hacer la sección de cada uno de los cursos del río, porque después va a haber que hacer obras hidráulicas arriba, y lo que hay que ver es la capacidad de carga. Bueno, ahí conseguimos que cerca de dos metros hacia arriba, lo que es la deposición que podía existir, pero una cobertura total que podía llegar a cuatro metros, más el entallamiento del río, es decir, que pueden haber depósitos que pueden llegar entre los cinco y seis metros en vertical. Eso cuando además se le pone el horizontal, lo que ha habido desde el punto de vista de desplazamiento, bueno, da cuenta del enorme peso que tiene. Adicional, presidente, casos como puede ser el béisbol, que es una cuenca adicional, una subcuenca en Boacuanas pequeña, pero con mucho peso desde el punto de vista de rocas, del depósito que ahí se genera. Mucha roca, una roca gigante. Estábamos viendo, Sila y yo pasamos quebradas los patos, pasamos caminando con el pueblo, y después subí a hablar con los trabajadores de las máquinas, y después cuando levantamos la vista, una roca gigantesca. Yo había visto esto solo en La Guaira, en el año 99. ¿Te acuerdas, Diosdado? Que bajamos con nuestro comandante Chávez, en La Guaira, y roca gigantesca, se desprende, son como rocas intestinas, ¿no?, de la montaña, se desprende, como que fuera un volcán, por eso es que en algunos lados los llaman deslaves, porque pareciera un volcán. Y ahí, presidente, ayer en el sobrevuelo que usted instruyó, se hicieron varios levantamientos el día de ayer, se hizo el levantamiento en drone con un método que se llama aerofotogrametría, ahí estamos teniendo una cartografía, que es una nueva cartografía para las obras que vamos a hacer con dos centímetros del margen de error, es decir que es prácticamente que a nivel de detalle se vueló hasta 3.5 kilómetros hacia arriba, toda la parte urbanizada, ya el día de mañana tiene la cartografía actualizada. Adicional, se hizo sobrevuelo en helicóptero y llegamos al sector, lo que es Angelinos Altos, donde están precisamente los entallamientos, que usted está haciendo referencia. Perdona, Ricardo, ya ustedes han avanzado en la proyección de las obras que vamos a tener que hacer. Correcto, correcto, presidente. Y hay unas líneas estratégicas que se tienen en este momento. Primero es ya definir, el día de mañana, el día miércoles, será discutido lo que es el mapa de amenaza que se presenta en la zona. ¿Cuáles son las zonas que tienen una amenaza que no puede ser? Para que ustedes lo manejen bien, los jefes de calle, los jefes y jefas de comunidad y los jefes y jefas de VCHE para tener su plan. Compañero Pedro Hernández, alcalde, tener su plan de zonas de riesgo. Porque, bueno, esto quedó aquí herido. La herida está supurando hasta que podamos decir hemos sanado la herida. Todavía no lo podemos decir. La herida está abierta. Estamos limpiando, 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 limpiando para llegar al punto de sanar la herida. Correcto. Y como usted decía, el primer punto es despejar. Eso es vital y es lo que se ha venido haciendo, despejar de forma que si venía otra vez agua, no depositara sobre lo que ya teníamos, desbordara nuevamente y fuera una tragedia todavía mayor. Ese punto, evidentemente, se ha avanzado enormemente. El siguiente punto es la definición de las áreas de amenaza que vamos a tener. Correcto. Y yo le pido apoyo en eso. Nuestro pueblo tiene mucha conciencia. Allá en la casa, que no puede estar porque está en el perímetro de la zona de riesgo, vamos a avanzar. Gracias, Ricardo. Y el ministro de Vivienda, vamos a hacer un plan especial a vivir. Nosotros tenemos ahorita 450 apartamentos. 410 de ellos aquí en Pan de Azúcar. Caña de Azúcar. En tres meses terminamos esos apartamentos de caña de azúcar. Así que hay opciones. Y también yo he pensado, hablando con Diosdado, hablando con la vicepresidenta, he pensado conseguir un terreno seguro, estable, fuerte. Ya encargué al alcalde Pedro Hernández para construir también unas 500 viviendas, por lo menos, aquí mismo en las tejerías. ¿Verdad? Ya en la reunión con los industriales hemos hecho un contrato con una de las empresas que nos va a entregar 100 casas por mes. Así que ahí vamos. Aquí está. Ellos tienen los kits. Nos pueden entregar 100 kits por mes. Aquí está, mira. Vamos a ponernos y declararnos en emergencia. he aprobado hoy un fondo económico especial para las tejerías. Sin protocolos, sin intermediarios, sin papeleo. Vamos con ese fondo económico especial a financiar la recuperación integral de tejería. Y yo pido el apoyo. Nosotros vamos a poner los recursos. Vienen recursos internacionales también. Y también pido el apoyo de los grandes empresarios del país, los dueños de los bancos. Atención, los dueños, los banqueros del país que pongan su parte. Los grandes empresarios del país que pongan su parte para apoyar y ayudar al pueblo de tejería. Unidos todos, pues, unidos todos. Todos, pueblos, trabajadores, empresarios, todos, unidos. Como hablamos ahorita con los industriales. Y el gobierno bolivariano dedicado tiempo completo, tiempo completo. La alimentación. Tenemos seis comedores y estamos haciendo cuantos platos de comida caliente. por día. Más de dos mil por día. Correcto. Porque nos dimos cuenta que estábamos entregando la comida, las bolsas CLAP, siempre eficientes y necesarias, pero mucha gente no tenía cómo cocinar. Entonces, yo ordené traer los camiones de móviles de emisión alimentación y ordené establecer los comedores populares, ¿verdad? Establecer los comedores, la alimentación, muy importante. Igualmente, en las 23 zonas, ¿cómo están funcionando las 23 zonas, General Zulbarán? Las 23 zonas cívico-militares, allí hay un oficial al frente de cada zona, ustedes lo han visto, los conocen, además tienen que funcionar los médicos y las médicas con sus medicinas por zona. General Zulbarán. Permiso, mi comandante jefe. Bueno, sí, su método ordenado en los 23 sectores con la articulación de los señores generales, un general por cada sector y que con ellos todos los sectores, todas las áreas confluyen, es decir, salud, vivienda, alimentación, agua, educación, somos Venezuela, todos están de la mano como un equipo multidisciplinario y por supuesto con el pueblo, con el poder popular. Aquí, en verdad, mi comandante en jefe, con ese despliegue de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de todo el gobierno nacional, gobierno regional y gobierno municipal, está dando resultados de manera contundente, que se ven ya esa articulación y los señores generales pues están al mando de esos grupos de trabajo. Muy bien, la unión cívico-militar perfecta, pueblo, poder popular, poder militar, unidos siempre, trabajando, así que estos son los temas que hay que seguir trabajando intensamente, no sé si ustedes tienen algún vocero que tenga algún planteamiento, le damos la vocería al alcalde, ¿sí? Bueno, Pedro, párate aquí viendo para allá. ¿Qué más puedes decir, Pedro? ¿Qué más piensas tú hacia el futuro? Presente y futuro, Pedro, mira para allá. Sí, bueno, presidente, lo primero a agradecer todo el amor y compromiso con el municipio de Santos Michelén, quisiera presentar la metamorfosis que ha presentado nuestro pueblo frente a esta tragedia, una metamorfosis que inició el propio 8 de octubre, que inició con una avanzada donde todas nuestras estructuras, todo nuestro pueblo, calle a calle, comunidad a comunidad, presentó y hizo una avanzada que nos permitió al primer momento preservar la vida. Fue un círculo de esperanza que preservó la vida en nuestro pueblo. Inmediatamente los días siguientes empezamos y nos convertimos en un levantamiento, en un diagnóstico que nos permitiera a nosotros avanzar con un mapa aterrizado en la realidad que estábamos viviendo y seguidamente un gran equipo logístico que permitió seguir avanzando. Aló, que permitió seguir avanzando. Este es un trumbirato que generó la oportunidad de darle la esperanza a nuestro pueblo, de acompañarlos en el dolor. Este equipo de trabajo que usted ve acá, presidente, le dio ese abrazo de solidaridad, de hermandad. Si hay algo que define, presidente, nuestro proyecto revolucionario es la humildad, es la hermandad, es la humanidad, la humanidad. Esa ha sido la luz que alumbra. Esa ha sido la mayor fortaleza. Dos letras que describe este equipo de trabajo, la F y la E. Mucha fe. Pudimos haber perdido muchos escenarios materiales, pero no hemos perdido la fe. La fe, presidente, que tenemos un comandante en jefe que ha nunca olvidado a nuestro pueblo, que ha estado desde el primer momento, horas después, minutos después que empezó nuestra tajera, tuvimos un presidente obrero al frente, apoyando a nuestro pueblo y no ha descansado, no nos hemos sentido solos. Tejería no está solo, tiene un gobierno bolivariano, una unión cívico-militar-policial que ha acompañado a nuestro pueblo. Vaya, presidente, es la emoción, la corresponsabilidad que tiene nuestro pueblo. En cada uno de los 23 sectores, 51 casas de alimentación, cocinas móviles, acompañamiento militar, hidratación, acompañamiento médico, el permitirnos generar una nueva oportunidad y un horizonte para tejería. Tejería va a renacer y va a renacer junto a la revolución bolivariana, va a renacer junto a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Presidente, desde ya en articulación por orientación del Partido Socialista Unido de Venezuela nos estamos organizando, importante informarle que nos estamos organizando como brigada de atención de riesgo. Desde ya estamos organizando todo nuestro pueblo con brigada de atención de riesgo que en articulación con el Partido del Ministerio de Ambiente ha venido una formación que nos permita a nosotros generar un sistema de alerta y alerta temprana en cada uno de los espacios. Estamos desaprendiendo para aprender, estamos generando una nueva plataforma, un imaginario social de nuestro pueblo, un imaginario social que parte de cada calle, de cada comunidad, que parte de nuestras estructuras de base. Acompañado de eso, de ese imaginario social que estamos generando con todas nuestras estructuras, desde ya hemos empezado a construir, desde nuestro pueblo, esa nueva planificación urbanística de la nueva tejería, esos nuevos espacios que tiene que tener tejería, ese nuevo comportamiento de recuperación de la economía local, pero también el fortalecimiento como es el transversal de todos nuestros espacios educativos, culturales. Es la concreción de un nuevo hecho que trasciende a la consolidación de la revolución, que trasciende, que acompaña. termino diciendo que gracias, presidente, por vivir en los tiempos de la revolución. Si no estuviésemos en tiempos de la revolución, si no estuviésemos en los tiempos del comandante Chávez, si no estuviésemos un presidente obrero al frente, esto que pasó hoy en tejería no estuviese sucediendo, si estuviese en manos de la derecha venezolana. Gracias, presidente, por tanto amor y cariño por las tejerías. Bueno, Pedro, para adelante, con mucha fuerza, con mucha fuerza, fíjense, todo esto es el cambio climático, se dan cuenta, el capitalismo destruyó el equilibrio de la naturaleza, el equilibrio del planeta. Lo dijo Fidel Castro Ruz en junio del año 1992 en Río de Janeiro, en Brasil. Dijo, una especie está en peligro de extinción, la especie humana, salvemos al planeta a tiempo, año 92, hace 30 años, en el 2009, nuestro comandante Chávez en Copenhagen lo dijo, el culpable de la destrucción del equilibrio del planeta desde el punto de vista ecológico es el capitalismo. Cambiemos el sistema, cambiemos la humanidad, salvemos la humanidad. 2009, 13 años desde Copenhagen y aquí estamos en una situación que está afectando a toda la humanidad. uno lo ve en los reportajes en la televisión, en las redes sociales, uno ve los grandes calorones e incendios en Europa, las inundaciones en Pakistán, en Asia, la sequía total en otra parte del planeta, en California, los picos de temperatura, cada vez más caliente el planeta, cada vez más caliente en los mares. Ya los científicos han determinado que los huracanes no están naciendo en el Atlántico, sino en el Caribe, porque el Caribe está tan reencalentado que sucede lo que sucedió aquí, pues. En cuestión de dos, tres horas en el mar Caribe, frente a Venezuela se formó una vaguada, no estaba en los mapas, y la vaguada descargó desde las cuatro, cinco de la tarde de aquel ocho de octubre toda la región central del país y luego se fue para los Andes y ocasionó la catástrofe producto de qué? Del calentamiento del planeta, del calentamiento de los mares, de la ruptura, del equilibrio que este planeta tuvo por millones de años. es el capitalismo y el modelo desarrollista que destruyó el planeta y nosotros vamos en esa batalla. Por eso le digo a nuestro pueblo preparémonos para tener la capacidad de actuar a tiempo, de prevenir, prevenir, prevenir y de actuar a tiempo ante cualquier circunstancia que nos toque actuar. Los dejamos por ahora, vamos, me están informando que los daños en el Castaño, en Maracay son fuertes, me informan preliminarmente que hay tres fallecidos ya, fue una look de barro también que vino de la montaña. Nos vamos para allá a seguir apoyando al pueblo. Confío en ustedes muchachos, muchachas, confío en ustedes, jefas y jefes de comunidad de UCHE, hasta la victoria siempre. Bien, ustedes la escucharon, esto es lo que está ocurriendo a esta hora en las tejerías en el Estado de Aragua donde el presidente de la República, Nicolás Maduro, acaba de concluir una visita de trabajo, la segunda que realiza luego de ocurrida esta tragedia. Gracias.